Primeramente, nos gustaría que nos compartieras a todos nuestros amigos de Publimetro ¿Cómo decides mudarte a Nueva Zelanda? ¿Por qué Nueva Zelanda? En algunos de tus videos, tus primeros videos, comentas algo sobre la visa de trabajo en Nueva Zelanda ¿Pero cómo surge tu idea de irte para allá? Pues mira, sinceramente no lo tenía planeado como tal De hecho, yo te puedo decir que soy de esas mexicanas que nunca pensé vivir en el extranjero Yo me sentía, pues sí, cómoda en México porque tengo a toda mi familia Digamos que yo trabajaba como gerente de recursos humanos en Santander Se juntaron muchas cosas cuando conozco a Luis Cabrera Que es mi actual pareja, mexicano El cual ya venía de viajar por varias partes del mundo Llega a México, se pasa ahí un año, nos conocemos Y él es el que me empieza a meter la cosquilla de Oye, ¿por qué no te sales un año? Entonces me dice, mira, Nueva Zelanda tiene una visa que tiene con México Que se llama la Working Holiday Visa Esta visa te permite ir al país legalmente y poder trabajar sin ningún problema ¿Y cuántos años llevas ya en Nueva Zelanda? Pues mira, la idea era estar solamente un año Porque como buena mexicana extrañé a los tres meses, ya me quería regresar Pero dije, no, dije un año y un año me quedo Y terminé quedándome once O sea, ya llevo once años en Nueva Zelanda Cuando jamás, se los juro por quien quieran Jamás pensé que iba a durar mis seis meses ¿Cómo ha cambiado tu vida de México a Nueva Zelanda? Hay un video también donde mencionas que incluso ha cambiado tu persona Algo más espiritual, menos enfermiza Que tenías algunos padecimientos luego acá en México por el estrés, la presión ¿Cómo es la vida allá? Es que sabes que es un cambio muy drástico Porque tú vienes de esta ciudad tan grande Una de las mejores ciudades preciosas Llenas de actividades Llenas de cultura De todo, ¿no? Y me fui a un país donde es todo lo contrario Donde somos cinco millones de personas Donde casi no hay tantas actividades Sobre todo nocturnas Hay muchas actividades actualmente Pero cuando yo llegué Todo cerraba a las cinco de la tarde Literalmente era un pueblo quieto Casi casi Un hermoso país Pero que contrastaba muchísimo Con lo que yo había crecido, ¿no? Mencionabas hace poco En otro video Sobre las dificultades que enfrenta el país también Por la pandemia Al exterior Parece que todo es miel sobre hojuelas en Nueva Zelanda Pero ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué dificultades hay? ¿Cómo están viviendo esta situación allá? Mira, hay algo que sí te voy a decir Evidentemente Es uno de los mejores países En el tema de que pues Ya no estamos en cuarentenas Ya no usamos tapabocas Ya no hay distancia social Ya estamos normal De hecho se acaban de hacer Consecutivamente muchísimos festivales Masivos O sea, donde había gente, gente, gente Yo la verdad en lo personal No he estado en nada de ese tipo de eventos Pero ya es normal Evidentemente Nueva Zelanda Podría llegar a ser como este experimento Que ustedes pueden ir viendo De qué es lo que va a pasar Después de que ustedes ya entren en esta etapa De cierta libertad Donde ya pueden salir Aquí en Nueva Zelanda ya no hay COVID comunitario Eso quiere decir Que dentro de la comunidad Dentro de la ciudadanía Por decir así Ya no existen casos de COVID La razón es porque Nueva Zelanda en el momento En que empezó a ver Que el COVID empezó a crecer Hagan de cuenta que tapó la olla En el momento que tú cierras Se queda nada más la gente que se quedó Y empieza a haber este fenómeno Donde actualmente los restaurantes Antes decíamos Por no tener clientes Estamos cerrando, ¿no? Ahora es No tenemos empleados Y hay restaurantes que han tenido Que cerrar fines de semana Porque no tienen quien los opere Vienen muy relajados en realidad O sea No tienen un ritmo de vida Como el del mexicano De ganarse el pan Digamos De una manera tan Difícil, ¿no? Sí Y fíjate que eso Sí es un aprendizaje para mí Porque yo vengo del otro lado ¿No? Donde realmente la necesidad te mueve La necesidad te hace creativo La necesidad te hace emprendedor Cuando le das el pez O ya Más bien Ya tienes Ahora sí que al pescado En la mesa Y no haces que la persona Aprenda a pescar por sí solo También trae estas consecuencias Bueno, en cuanto a YouTube ¿Qué te motivó a Comenzar a difundir Pues la vida Tu vida en Nueva Zelanda Los aspectos De De los tubradores ¿Qué te orilló a hacerlo? Pues igual Necesidad Y yo lo que me doy cuenta Es que en ningún país Por lo menos que yo conozca Te dan como un manual, ¿no? Así de que mira Aquí en Nueva Zelanda Este Nosotros Nos cerramos hasta ahora Nosotros Este tipo de cosas No están bien vistas O esto se puede hacer Esto no se puede hacer Aquí están los números De emergencia Como que tú entras Y vas descubriendo el mundo Pues como lo vas viendo Ahí es cuando también Empecé a decir ¿Por qué no abrí un canal De YouTube? Y cuando las personas Quieran venir o ver Le voy a hablar Al que no ha llegado ¿Qué extrañas de México? ¿Qué extrañas de México? Claro, 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 claro Como te decía Yo siempre fui La mexicana Mexicana O sea, yo Siempre me ha gustado Todo de mi cultura Evidentemente Descarto todo lo negativo Obviamente Pero toda la parte De la cultura La comida La gente Siempre he sido muy mexicana De verdad Que yo siempre lo he dicho O sea, el hecho De que yo me haya venido acá Es una aventura de vida Pero no significa Que nunca voy a regresar Puedo aprender ahorita Muchas cosas Hacer conexiones Con muchas personas Y sí, extraño mi familia Extraño mi casa Extraño mis mascotas Extraño La camadería Las amistades El cómo Se vive un poco allá La alegría